Hola buenas, yo soy María y esto es Alíñame el Día. Hoy vamos a preparar pollo teriyaki, una receta deliciosa que espero que os guste. En primer lugar lo que vamos a hacer va a ser poner las dos cucharadas de salsa de soja. Una de sake, dos de mirin y por último una cucharada de azúcar. Y vamos a revolver hasta que quede bien disuelto. Por otro lado lo que vamos a hacer va a ser enharinar ligeramente los contramuslos de pollo. Esto va a ayudar a espesar la salsa. A continuación lo que vamos a hacer va a ser añadir un poquito de aceite vegetal o de oliva, el que tengáis. Y vamos a dorar el pollo por ambos lados. Como veis yo le estoy añadiendo unas rodajas de jengibre y los tallos de las cebolletas. Esto es totalmente opcional y sirve para darle un poquito de sabor más característico al pollo. Pero ya os digo que es opcional. Y cuando estén fritos los retiráis. Si veis que hay un exceso de grasa como es en mi caso, con la ayuda de un papel de cocina lo podéis retirar. Y a continuación vamos a echar la salsa que habíamos preparado previamente. Y lo vamos a dejar en el fuego hasta que la salsa haya reducido y el azúcar haya caramelizando. Y vamos a estar volteando varias veces el pollo para asegurarnos de que se impregna bien de la salsa. Cuando la salsa haya reducido y el azúcar haya caramelizado, retiramos del fuego. El plato está lista. Ya lo podéis acompañar o bien con unas verduras si lo queréis hacerlo un poquito más light. O bien con un poquito de arroz si queréis añadir un poco de hidratos. Este es un plato que es súper fácil y rápido de hacer. Y que a mí personalmente me ha sorprendido porque es sabroso, fácil y rápido de hacer. Y nada, que os recomiendo muchísimo esta receta. Que se la hagáis a vuestra pareja, familia o amigos. Que seguro que les va a sorprender y también nos va a sorprender a vosotras. Un beso y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!